El día de hoy vamos a descubrir que es más rápido, el hielo, el hielo comprimido, el hielo azul o los rieles, veamos El primero que vamos a probar es el hielo normal, veamos que tan rápido es, uno, dos, tres Ok, no está tan mal, veamos ahora con el hielo azul, vamos ¿Cómo? Bien Bien, ahora toca el hielo comprimido Siento que fue el más lento, pero ok, va, 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 ahora toca las vías Vamos Vamos, 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 vamos Suscríbete y dale like